La actriz Yolanda Ramos más conocida por series como 7 vidas o como el programa de Telecinco donde compartía Sofá con Rocío Carrasco y Sandra Barneda, Hablé con ellas, ha confesado a una entrevista a la cadena SER aprovechando el estreno de la película Fuimos Canciones, que se estrenará en Netflix, que padece una enfermedad mental, concretamente depresión, hace muchos años. Desde niña, viendo sufrir a sus padres, el ruido de los coches, los fluorescentes, todo le afectaba, así que empezó a tomar antidepresivos porque así no era feliz y que le ha costado mucho contar esta situación tan íntima, que muchas personas sufren en silencio.